Queremos conocer la opinión policial. Está con nosotros César Alvarado, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes, María. Bueno, yo creo que sobran las palabras, ¿no?, ante los terribles hechos que hemos vivido. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿se podía haber evitado? Bueno, en primer lugar, gracias, porque creo que sois los únicos que estáis informando de las cosas con ganas, mientras que otros se dedican a temas de mercadonas y gilipolleces varias. Se podría haber evitado, a ver, un ataque terrorista, igual que un homicidio, igual que un asesinato, igual que un accidente de tráfico, no se puede evitar. Se pueden reducir las probabilidades de que ocurra. Eso desde luego. Este caso concreto se podría haber evitado. Hombre, si se lo hubiera expulsado en su momento, sí, pero no podemos evitar que a lo mejor hubiera sido otro. Esto parte de una raíz mayor por políticas buenistas y de inmigración, de descontrol de inmigración ilegal. César, ¿es común que pase tanto tiempo desde que se inician los trámites de expulsión, como sabemos que había ocurrido con este individuo a un inmigrante? Sí, sí. La policía lo detuvo en junio del año pasado, si no me equivoco, y siete años después todavía seguía así el tema. Sí, siete meses después, sí, y muchos no son ni expulsados. Cuando se abre un expediente para expulsar a una persona puede pasar que el país no tenga acuerdos de expulsión o se manda al CIE, a los centros de internamiento extranjero, pero una vez pasan creo que son 60 días, si no ha sido expulsado, se le da libertad. Hay un embudo que no hay ni medio ni sobre todo no hay voluntad política. Y como él, muchísimo más. El problema de eso de la inmigración ilegal, descontrolada, que no se controla, es que entra gente auténticos, hijos de puta, perdonadme la expresión, que no sabemos lo que han hecho en sus países de origen. Y aquí entran como Pedro por su casa y luego ocurre esto. ¿Cuánto colocó César cuando detenéis o identificáis a un inmigrante ilegal? A ver, cuando identificamos... No todos los inmigrantes ilegales que identificamos son detenidos. Nosotros no somos robots y tenemos poder discrecional. Yo no puedo coger a un currito que se está ganando la vida. Creo que se me entiende perfectamente. Pero cuando se identifica una persona ilegal, que debe ser expulsada porque encima está cometiendo delitos, se abre un proceso, se pone en primera disposición judicial y se le abre un decreto de expulsión a través de nuestros grupos de extranjería. Pero claro, hasta que no finaliza ese proceso, no es expulsado. Y como digo, se le puede internar 60 días en el CIE, pero una vez pasa esos 60 días, si no ha sido expulsado o no hay acuerdo de expulsión, porque hay países que no lo aceptan, se le da libertad. Si se le consigue expulsarse, se le expulsa. Claro, entonces, campa a sus anchas, podríamos decirlo así de manera coloquial, ¿no? Y puede hacer lo que quiera, pero ¿siguen vigilados de alguna manera? A ver, habrá... Hay casos muy concretos que es claro que serán vigilados porque hay un riesgo grave. Luego hay otros tantísimos que es que se desconoce. Este, si no me equivoco, creo que no tenía antecedentes más que por extranjería. La poca información que puedan tener los grandes compañeros de información y si consiguen tener algo de información. O sea, como ya se estamos diciendo de hace años, ahora mismo ya tenemos al lobo entre nuestro ganado y los políticos lo único que están consiguiendo es, con la palabra racista en la boca, todo el día y blanqueando esta situación, lo único que estamos consiguiendo es ponernos más en riesgo. Hay que controlar la frontera, hay que controlar la inmigración ilegal, hay que dejar a la policía trabajar. Y por supuesto, si hay que expulsarlo, hay que expulsar a una persona, pero ya. O sea, no hay que esperar dos meses, tres meses o siete meses. Hay que esperar a que suceda lo que desgraciadamente ha sucedido. César, ¿tiene la policía los medios necesarios para actuar ante este tipo de delincuentes? Sí, a ver, nosotros tenemos los medios, tenemos armas, tenemos medios. El problema es que lo que no solemos tener tanto es los recursos humanos. Bueno, porque ante una situación así, un individuo de un salvaje de estos, en dos minutos te ha destrozado a tres personas. ¿Qué pasa? Si tú dedicas los recursos policiales a puestos de gestión, a puestos de calentar sillas, a puestos de hacer vídeos en TikTok, y tienes a los compañeros de la calle en cojos, digamos, de gente, al final no tienes tanta gente en la calle, lo que necesitas es gente en la calle. Y por supuesto que a la hora de actuar esos policías, policías locales, nacionales, guardia civil, quien sea, tengan una protección jurídica e institucional. Porque ahora mismo tenemos a tres compañeros que ante un ataque con cuchillo están imputados en un juzgado. O sea, imaginémonos si un compañero o un policía fuera de servicio con su arma particular reduce a este salvaje. Porque probablemente lo tendríamos encima imputado. Entonces lo que necesitamos es, aparte de los medios humanos y materiales, es que a la hora de actuar estén con nosotros hasta las últimas consecuencias. Porque al final los policías pueden llegar a tener miedo de actuar. Imaginemos una situación así que un policía no pueda actuar. Claro, te refieres a parte de tener los medios para poder actuar, armas y demás, el respaldo, digamos, de las autoridades, para poder actuar con tranquilidad y hacer bien el trabajo sin tener el miedo de después pensar qué te puede ocurrir por hacer precisamente eso, tu trabajo. César, por último, en España cada vez está creciendo y además a pasos agigantados la inmigración ilegal. Están llegando muchos inmigrantes ilegales, las cifras están ahí sobre la mesa. ¿Crees que está el gobierno abriendo la puerta a la inmigración ilegal con sus políticas? Creo que esto viene de atrás, que no es solo este gobierno. Este gobierno a lo mejor influye más todavía, pues seguramente sí. Como estás hablando con las bandas latinas, que se blanquea, se dice que no hay un problema de banda. Y estamos viendo lo que está ocurriendo en Madrid y Barcelona continuamente. Creo que no es una crítica a la inmigración. La inmigración controlada es buena, es rica, es diversa. Yo soy hijo de inmigrante, orgulloso. Pero lo que no podemos es abrir fronteras como abriríamos nuestra casa. A que cualquiera entrara en nuestra casa con nuestros hijos, que no conocemos de nada. Claro que hay un problema. Si tú no controlas quién entra, no sabes quién entra, no sabes el pasado que tienes, te expones a esto. Te pones a que un día un salvaje, un miserable de esto se active, se radicalice. O ya venga radicalizado y se lleve por delante a cualquier ciudadano. Hay que controlar. Claro que pienso que los políticos actuales y anteriores, con esta de fronteras abiertas o el conrefugio y los más preparados, claro que están perjudicando a la sociedad y están haciendo que aumente la delincuencia y el peligro. Así es que el dato mata el relato. No estoy diciendo nada que no veamos la gente cuando esté de frente. A terminar, el presunto terrorista fue detenido ayer, ya está en Madrid, en la Audiencia Nacional. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Qué le va a ocurrir a partir de ahora? Lo que tenía que haberle ocurrido es otra cosa, pero se le juzgará y entiendo que se le va a condenar, como es lógico, pero ¿qué va a pasar en este país? ¿Cuánto duraron en la cárcel los del 11M? ¿Cuánto va a estar este salvaje en la cárcel? Y ese año, 12, 15, y saldrá, y encima saldrá con paro, encima saldrá a lo mejor con una carrera. Y vi algo respecto a eso, en lugar de ponerlo a picar piedra, vi algo a eso y te llamarán racista. Eso es lo único que va a pasar. Se le va a juzgar, se le va a condenar y en unos años lo tendremos fuera otra vez. Probablemente incluso más radicalizado, porque no tenemos un sistema que castigue realmente al culpable. Hacen falta medidas más contundentes. César Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros y por hablar tan claro como siempre. Un saludo. A vosotros, muchísimas gracias.